Bueno, en resumen, ¿qué pasa con la proteína? Cuando decimos que es una proteína de alta calidad, quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo necesita para realizar su función epitales. ¿Qué pasa? Que normalmente estas proteínas de alta calidad están presentes en los alimentos de origen animal. En los vegetales es más complicado encontrar una combinación de aminoácidos, o mejor dicho, alimentos que tengan todos los aminoácidos suficientes para que sean de esta forma. Pero claro, si lo pensáis, nosotros no nos alimentamos solo de una cosa, sino de muchas. Entonces, aunque los alimentos vegetales en uno solo, que también los hay, aunque hay algunos o la mayoría que no tengan todos esos aminoácidos esenciales, no hay ningún problema, porque al final una dieta tiene que ser variada, consistente en mezcla de muchos alimentos, y oye, no hay ningún problema porque no consumas alimentos con todos los aminoácidos esenciales, que se llama con aminograma completo. Dicho esto, también hay alimentos vegetales, como los garbanzos, la soja, los pistachos, y entrando con la soja, pues ahí entra todo el abanico de productos sucedáneos o derivados o fabricados a partir de soja, como el tofu, luego también la eura, que está ahora muy de moda, aunque eura, si no me equivoco, es más la marca comercial, pero bueno, ya sabéis, quizá no lo conocéis, es el producto este que está hecho a partir de tofu, que es prácticamente como carne de pollo, o sea, es una absoluta locura. Yo creo que eso es hasta cultura pop, no cuenta ni mencionarlo como publicidad, porque es algo que es una locura y que está súper bueno, y que, joder, creo que es un puntazo tecnológico brutal. Pero bueno, no nos vamos a centrarnos en hablar sobre eso. También tenemos el seitan, por ejemplo, aunque el seitan no está hecho a partir de tofu, sino a partir de gluten, sí que es también bastante potente en proteínas, aunque ahí no estamos hablando de proteína completa, si no me equivoco, ¿vale? Pero el caso, ese no es el caso. Es falso decir que los alimentos vegetales no tienen proteína completa, porque algunos sí que lo tienen, ¿vale? Quizá no en cantidad suficiente como para que su aporte en la dieta sea tan representativo como los alimentos de origen animal, es probable. O sea, estamos hablando de que la leche, por ejemplo, los huevos son alimentos hiper top nutricionalmente, porque lo tienen todo. Tienen proteínas, tienen grasas saludables, tienen saciedad, la mayoría de ellos, es decir, son muy buenos. Pero el punto en el que llegamos en 2021 es decir, oye, si hay gente que por el motivo que sea ético, sostenibilidad, medio ambiente, que es básicamente lo mismo, los dos, decide no consumir esos productos, lo primero es respetar e informarte de en qué consisten, ¿vale? Porque yo entiendo que es difícil, evaluar un movimiento desde el desconocimiento. También es difícil cuando hay cierto sector de ese movimiento, como pasa siempre, que se radicaliza y que mucha gente vegana ultra hardcore, que recurre a términos y argumentos que no son necesarios, en plan, no, la leche es que lleva sangre, que la leche te provoca cáncer... No, tío, tampoco hace falta que te flipes. O sea, todos sabemos que maltratar animales y explotarlos es una basura, que está mal, hay gente que no, por desgracia, pero bueno, es un concepto que debería estar claro. Pero no hace falta que vayas al extremo de desinformar o de mentir para criticar un movimiento. Ese es el punto. Entonces entiendo que ese extremismo que hay en los dos bandos pueda llevar a gente a que le cause cierto rechazo lo que viene a ser el movimiento vegano-vegeteriano. Pero si te vas de eso y analizas objetivamente las cuestiones, te darás cuenta que realmente es perfectamente saludable porque la evidencia sí lo muestra. Que eso es un poco el tema que os quería comentar. La parte de proteína, yo creo que más o menos está clara, ¿no? Proteína, hay diferentes tipos de proteína. La vegetal no es de la misma calidad a modo general, ¿vale? Hay alimentos que son excepciones, pero es más complicado. Esa es un poco la explicación o el término que yo creo que es más correcto. ¿Es más complicado conseguir todos los aminoácidos esenciales con una dieta vegetariana que una dieta omnívora? ¿O a partir de carne y animales? Sí, lo es. Es más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Tampoco quiere decir que en nuestro orden de prioridades, porque sea más difícil, debamos dejar de hacerlo. Es decir, si nosotros nos sentimos identificados, representados e incómodos con el consumo o la explotación de animales, tiene cierto sentido que a pesar de ser más difícil, intentemos esa vía, ¿no? Es un poco el tema. Entonces, si te dicen, oye, no, que los vegetarianos y los veganos no consumen suficiente proteína. Probablemente conozcas a alguno que come fatal, igual que hay gente que come carne y come todo el día McDonald's Burger King y kebab. Pues con los veganos es lo mismo. Que tú seas vegano o vegetariano no quiere decir que comas extremadamente saludable. Puede ser que sí. De hecho, es más fácil o más accesible que lo hagas porque la base de los alimentos de tu dieta deben ser vegetales, pero también puede ser que te alimentes a base de auténtica porquería, de ultraprocesados, que básicamente imitan a productos ultraprocesados con carne. Y si te alimentas a base de eso, pues obviamente no va a ser sano, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!